Buenas tardes, en estos momentos nos encontramos en la carita de Inis de Cancini, donde se está llevando a cabo la extracción de un extracionario de primer nivel, se trata del señor Calvín Casillo Garzón, quien fuera extitular de auditoría fiscal del estado. El señor Calvín Casillo Garzón, el señor Calvín Casillo Garzón, el señor Calvín Casillo de Inmigración, lo hace, está siendo subido a un vehículo de las autoridades, se trata de un exfuncionario de primer nivel, de nombre Valentín Castillo Garzón, quien cumpliera como exdirector de fiscalía, de auditoría fiscal del estado. Estos hechos se están llevando a cabo en la carita Inis de Cancini, en la ciudad de Nogalia, Sonora, donde autoridades mexicanas recibieron a la persona que tenía orden de aprehensión. Las primeras informaciones que dan a conocer es que será llevado a la ciudad de Hermosillo, donde se le va a destinar un ceferezo en el cual va a ser recluido. Repetimos, información para el periódico El Imparcial, se trata de la extradición de un exfuncionario de primer nivel. Las primeras informaciones que dan a conocer las autoridades es que se trata de Valentín Castillo Garzón, quien fuera extitular de auditoría fiscal del estado. Estos hechos se están registrando en la ciudad de Nogalia, Sonora, específicamente en la garita Inis de Cancini, un lugar donde fue la persona ya va siendo trasladada a las instalaciones, suponemos, de la PGR. Nos informaban que va a ser llevado a la ciudad de Hermosillo, donde se le va a designar el ceferezo donde va a ser recluido quien fuera exfuncionario de la pasada administración estatal. Aquí vemos estos hechos se registraron en la garita Inis de Cancini, donde se dio la extradición de quien fuera exfuncionario de primer nivel en la administración del exgobernador Guillermo Padrés. Desde hace varios minutos se había trascendido que iba a ser extraditado un funcionario de la administración pasada. La diligencia ya se llevó a cabo. Personal de la Procuraduría General de la República, PGR, así como elementos del Instituto Nacional de Migración, se hicieron cargo de esta diligencia. La persona fue entregada a las autoridades mexicanas por parte de elementos de Estados Unidos y ya fue trasladada en vehículos resguardados por autoridades a los separos de la PGR. Posteriormente será trasladado a la ciudad de Hermosillo, donde según nos informaron las autoridades va a ser designado a un ceferezo de la República. Nosotros vamos a buscar información oficial por parte de las autoridades para dárselas a conocer oportunamente por medio del periódico El Imparcial, transmitiendo desde la ciudad de Nogales, Sonora, Manuel Jiménez. Gracias. 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 Gracias.